El canciller Marcelo Ebrard lamentó el fallecimiento de Luis Walton, quien fuera alcalde de Acapulco y senador de Morena. Con profunda tristeza me entero en Oklahoma el sensible fallecimiento de Luis Walton, gran amigo y un político íntegro como muy pocos. Abrazo a su queridísima familia, numerosos amigos y a toda nuestra organización que ha sufrido hoy una pérdida irreparable, señaló Ebrard. La actual alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, agregó que este es un día muy triste para Acapulco y para muchas y muchos de nosotros. Ha fallecido el licenciado Luis Walton, un hombre íntegro, compañero en la lucha por la democracia y sobre todo una persona de corazón muy noble y solidario. Manifiesto por este medio mi afecto a su familia. Walton fue abogado, empresario y político, de 2002 a 2015 se desempeñó como alcalde de Acapulco y previamente del 2006 al 2008 fue senador por Guerrero a través del partido Movimiento Ciudadano, del que luego salió para unirse a las filas de Morena. Diversos políticos expresaron sus condolencias para la familia de Walton Aburto, entre ellos Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores, y Juan Sabines, cónsul de México en Orlando.